Chicos y chicas de YouTube, bienvenidos aquí de vuelta con una nueva reacción de Ricardo Youtuber. Vamos a ver el episodio que nos toca de ver The Happy Difference y vamos a empezar el nuevo episodio que veremos hoy. Vamos a ver el episodio que está pasando a su osito, pero eso no es la estatua maldita que, ay no, siento que va a morir, siento que va a morir. Ay no, va a matar a Koop, va a matar a Koop, ¿qué va a pasar? Ay, pero el agua a menos que, ¿qué? No pensé que el agua podía matarlo así, ok, pobre Koop, ahora a discover, ¿qué va a hacerlo? Ok, no pasa nada, ok, primero muestra, ahí está que tener que abrirlo. Oh, pero como manzana. Ok, ya va a su casa, ahora que va a pasar bien. Ah, qué le pasará. Qué le pasó, qué le pasó. Oh. Oh. Pobrecidito. Ok, sí, confirmamos ese estatua maldita es una maldición. Ok, sí, confirmamos ese estatua maldita es una maldición. Ok, ya he visto esto y fue horrible, que sabía que esa estatuada era maldita. No sé cómo lo ha creado, pero eso es algo peligroso si se encuentra aquí un día. Pero espero que les haya gustado la reacción, amigos. Dejen sus likes y comenten aquí si les habrá gustado. Así que nos veremos para la próxima reacción. Y este día no se pierdan el fanfilm 27, que se estrenará ya pronto, ya a las 6 y media. Y quédense aquí mirando. Chao, chao.